...que hay un hombre sin pasado, y es en Euskera una mujer sin pasado. Si esto fuera una canción de amor, dice, tendría a Marco Peltola, no sé si os acordáis, el actor protagonista de Un hombre sin pasado, que murió también, era músico, y dice que tendrías a Marco Peltola mirándote a los ojos y preguntándote cómo y cuándo lo perdimos todo. ¿Se oye bien? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!